Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. Los saludo con mucho gusto y les presento el día de hoy un tema que es muy interesante. Vamos a estar platicando en estos momentos con los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que nos van a platicar un poco sobre el octavo Encuentro Nacional de Educación Cívica que se va a realizar en Guanajuato, en el estado, va a ser sede de este gran encuentro, los próximos días 21 y 22 de noviembre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Consejero Luis Miguel Rionde, consejero presidente Mauricio Guzmán Yañez. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y por supuesto de comunicar con todas las personas que nos siguen. Gracias a ustedes. Cuéntenme un poco sobre este evento. ¿Qué representa para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ser sede de este encuentro donde sé que vienen todos los representantes de todos los estados? Sí. Bueno, si me permites un comentario inicial atendiendo a tu pregunta y sobre todo para orientar a las personas que nos siguen, porque se preguntarán, bueno, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como que por qué se mete a estas cosas. Y bueno, decir que nosotros tenemos, me refiero a los institutos del país, tanto el nacional como todos los de los estados, dos grandes atribuciones. Una, la más conocida, la más común, que es la que tiene que ver con organizar las elecciones cada tres años. Y bueno, también organizar mecanismos de participación ciudadana cuando los haya, como un plebiscito que tuvimos en el 2010. Es decir, organizar votaciones, organizar elecciones. Esa es una. Pero tenemos otra gran atribución, establecida en la Constitución Política Federal y en la del Estado, que tiene que ver con la promoción y la difusión de la cultura cívica. Y esto, ¿qué es? Bueno, pues tiene que ver con la promoción de valores cívicos entre la ciudadanía, fundamentalmente niños, jóvenes, adolescentes, pero también adultos, y también la promoción de la participación ciudadana. Y no solamente la participación cada tres años. Claro que lo ideal es que el mayor número de gente vaya a las urnas a emitir su voto cada tres años cuando hay que elegir a los gobernantes. Pero no solamente para ahí la participación. La intención es que las y los ciudadanos cada vez participen más en todas las decisiones públicas que se están tomando. En el municipio, en el Estado, en el gobierno federal, incluso en los temas de su colonia, de su escuela, que los niños se involucren más en este tipo de cosas. Y bueno, en general, esa es una gran función que realice el Instituto. Es decir, la promoción de lo que se ha denominado cultura cívica, que tiene que ver, uno, con la cultura cívica, y dos, con la promoción de la cultura política democrática, y que se ha denominado así, cultura política democrática, cultura cívica. Perdón, que yo creo que es un tema importante, porque muchas veces como ciudadanos estamos quejando de algunas de las situaciones que no vienen del país, que tenemos ciertas quejas con los partidos políticos, con los representantes, pero a veces tampoco participamos nosotros o se les olvida que es parte fundamental tener participación, tener voz, involucrarse también en este tipo de situaciones. Bueno, mira, es natural que en una sociedad que tenemos, pues que recientemente nos hemos inaugurado en las prácticas democráticas, o sea, hay que recordar que nuestro proceso de democratización tiene máximo 30, 40 años. Entonces, estamos apenas construyendo instituciones democráticas, ya hay algunas que han logrado una consolidación evidente, como el propio INE, como los institutos locales, pero la cultura ciudadana todavía tiene márgenes para crecer y desarrollarse. Estamos demasiado habituados por nuestra tradición histórica a lidiar con autoritarismos, con autoridades, que si bien tenían una legitimidad que se basaba más en el otorgamiento de servicios y de una serie de beneficios a los ciudadanos, no se basaban en la práctica del voto, en el respeto a las formas de la democracia liberal. Entonces, nos hemos tenido que adaptar a esta situación porque finalmente México es una democracia liberal, es una democracia moderna, y los ciudadanos tienen que, pues, tenemos que ser congruentes con ese ordenamiento. Entonces, los ciudadanos tenemos que participar cada vez más en la toma de decisiones comunes. No se puede dejar a la clase política solita, sino que hay que acompañarla y hay que demandar, hay que proponer, hay que exigir, pero mediante información, mediante participación. Entonces, la cultura cívica es eso, el aprender a cómo establecer un lazo de comunicación crítico con tus autoridades, con tus representantes, y que, pues, esta comunicación sea lo más fluida posible. Bueno, ahora bien, este encuentro ya en particular, ¿qué beneficios va a traer? Sé que van a venir representantes de los diferentes institutos electorales de todas las entidades, pero además hay eventos que también pueden ser públicos. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué puede encontrar la gente en este encuentro? Sí, bueno, el doctor ahorita nos da detalle de cada uno de los eventos, pero atendiendo a la pregunta que haces, que es muy importante decir, bueno, a ver, ¿van a hacer ustedes este encuentro nacional? ¿Va a durar dos días? ¿Qué beneficios reporta? Aquí hay que empezar por decir, primero, que el evento tiene como gran finalidad inicial agrupar a los organismos públicos del país para que ahora en esta sede, la anterior fue en Durango, y hay otras que ya nos comentará el consejero, pero la principal finalidad es convocar a las y los estudiosos del tema, a las y los interesados en el tema, a las y los responsables de las áreas técnicas de cada uno de los institutos electorales, tanto estatales como nacional, para sentarnos a revisar el estado actual de los trabajos que venimos haciendo, es decir, ¿qué hacemos en cada uno de los estados? ¿Qué resultados hemos tenido? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se está implementando la Estrategia Nacional de Cultura Cívica? ¿Cómo se implementan las estrategias estatales que no todos los estados tienen? Guanajuato sí la tiene. Entonces, de entrada, es un evento, digamos, hacia el interior, para las personas involucradas en este tema en todo el país, en los institutos estatales. Sin embargo, hay una segunda parte que no es, digamos, el origen del evento, pero que se hace para convocar a la ciudadanía a que se entere de qué es lo que estamos haciendo. Y esa segunda parte tiene que ver con la realización de eventos al público. Por eso es por lo que tenemos dos tipos de eventos, eventos que son, no quiero decir cerrados, pero más bien eventos en los que solamente estarán consejeras y consejeros, porque serán una especie de mesas de análisis, donde analizaremos, te reitero, por lo que venimos haciendo en cada estado y hacia dónde vamos, para obtener ahí información que nos sea útil a todas y todos. Pero hay una segunda parte, que son conferencias y paneles, que esas sí estaremos invitando a toda la ciudadanía, y lo hacemos desde este momento, si nos permites, por medio de Zona Franca, en donde habrá conferencias magistrales, habrá paneles en donde estarán expertas y expertos analizando, discutiendo, razonando sobre distintos aspectos que tienen que ver con la cultura cívica. Y no sé si quieres, mi estimado Luis Miguel, comentarle cuáles son los eventos que tenemos en la agenda. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, este es un encuentro que ya lo mencionó nuestro consejero presidente, va a tener duración de dos días, el 21 y el 22 de noviembre, o sea, ya muy pronto. Es un encuentro nacional de educación cívica que realizamos los organismos públicos electorales locales desde hace tres años. Hasta la fecha, pues esta ya es la octava edición, hemos tenido encuentros desde 2015, el primero fue en Querétaro, el segundo en Yucatán, el tercero en Coahuila, el cuarto en Nuevo León, el quinto en Tabasco y el sexto en Hidalgo y el último, también como lo mencionó nuestro presidente, en Durango. Estos encuentros son cada seis meses, excepto cuando es año electoral. Cuando es año electoral es un encuentro al año. Entonces, lo que buscamos es reunirnos consejeros y consejeras y funcionarios electorales de los 32 organismos públicos locales que hay en el país para discutir el tema de la educación cívica y la construcción de cultura ciudadana. Todos los organismos tenemos nuestras propias estrategias, respondemos a la realidad concreta de cada una de nuestras entidades, o sea, manufacturamos trajes a la medida para las necesidades de construcción de ciudadanía en cada entidad, porque México es un mosaico, México no es una realidad homogénea, sino muy, muy heterogénea y los organismos locales lo reconocemos. Y esto lo hacemos de la mano del INE. El INE tiene su propia estrategia nacional, la llamada ENCÍVICA, que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. La acompañamos, pero digamos que nosotros a nivel local topicalizamos las medidas que vienen ENCÍVICA, las adaptamos e incluso las mejoramos, porque el campo de la innovación en la cultura ciudadana es muy amplio. Entonces, hacemos mesas de diálogo entre consejeros, consejeras y funcionarios electorales, que esa, digamos, es, como mencionaba nuestro presidente, es el ámbito más, digamos, no restringido, sino privado, en el sentido de que son mesas especializadas para aquellos que trabajamos en los organismos locales. Pero aparte tenemos conferencias con conferencistas muy destacados en este ámbito a nivel nacional y tenemos paneles también a los que hemos invitado a conferencistas y panelistas muy, muy destacados que vienen a aportarnos su experiencia, su consejo, para mejorar entre todos la calidad de la ciudadanía en nuestro país. Y bueno, pues los dos días van a ser muy intensos, desde la mañana hasta la tarde, y pues queremos convocarlos para que nos acompañen libremente en la ciudad de Guanajuato. Vamos a tener algunas sedes, como las aulas magnas de la Universidad de Guanajuato, que están ubicadas en la División de Ciencias Económicas Administrativas, la DCEA de la Universidad de Guanajuato en Marfil, pero también en el Teatro Juárez va a ser sede de escenario de una conferencia magistral. Y así vamos a tener actividades muy importantes a lo largo de estos dos días. Para la gente que está interesada en revisar el programa, en ver qué van a estar haciendo durante estos días, ¿dónde lo pueden consultar? ¿Dónde pueden ver? Y si están interesados también, pues, decidirse y acudir a estas conferencias. Claro, mira, en nuestra página web pueden encontrar la programación. Tú sabes que esta programación, pues, hemos trabajado mucho en construirla, porque hay gente de muy buen nivel a la cual tienes que invitar con mucha anticipación. Ya todo eso se hizo. Pueden ustedes entrar a nuestra página, que es iege.mx, y ahí van a encontrar toda la información. Pero yo te adelanto que, por ejemplo, vamos a tener una... Desde el jueves 21, temprano en la mañana, a las 9 y media de la mañana, vamos a tener la inauguración. A las 10 y media vamos a tener un panel que se va a llamar Hacia una democracia de ciudadanía. Es una democracia que va más allá de las instituciones. Es para que el ciudadano se apropie de la democracia. Con ponentes muy destacados, como Angélica Casarín Martínez, que es la presidenta del Colegio de Tlaxcala y presidenta también de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Laura Villalba, que es una consultora, es observadora electoral internacional. Ha hecho observación electoral en más de 20 países. Es una especialista en el ámbito de la educación y la cultura ciudadana. Leonardo Valdés Zurita, quien es cercano a todos nosotros aquí en Guanajuato. Fue un profesor de la Universidad de Guanajuato aquí en el Campus León y fue presidente del Instituto Federal Electoral durante cinco años. Marco Antonio Baños, que es consejero general del Instituto Nacional Electoral actualmente y también un especialista en este tema. Y modera Roberto Heysher Cardiel Soto, quien es el director ejecutivo de capacitación electoral del Instituto Nacional Electoral. Ese es el primer panel. Pero después, pues, sigue, no sé si quieres que lo detalle, sigue un conversatorio que se va, esto es a las 12 y media del día, del mismo jueves 21. El conversatorio se llama La importancia de las autoridades electorales en los procesos de educación cívica y participación ciudadana. Perdón. ¿Estos son públicos? Son públicos. Estos que te menciono y que te detallo son públicos. Viene Adriana Favela, que también es consejera general del Instituto Nacional Electoral. Guillermina Vázquez Benítez, que es consejera presidenta del Instituto Estatal del Estado de Hidalgo. Jaime Rivera Velázquez, quien es consejero general del Instituto Nacional Electoral también. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, que es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima. Y modera Mauricio Enrique Guzmán Yañez, nuestro consejero presidente del Instituto en Guanajuato. Y adelante, a las tres de la tarde, tendremos una presentación de proyectos de la ENCívica, de esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE. Y ya en la tarde, ahí empiezan las mesas de trabajo. Que esas sí ya son más enfocadas, especializadas. No está prohibida la entrada, pero ya son mesas con temáticas muy específicas que nos afectan y nos interesan a los institutos electorales locales. Y entonces, toda la tarde se dedica a ese análisis porque siempre buscamos construir una agenda común en el ámbito de la educación ciudadana, de la cultura ciudadana. Y al día siguiente, el viernes 22, vamos a tener otra conferencia magistral que se va a denominar Construcción de Ciudadanía desde una perspectiva intercultural. Esto es muy importante. Es un tema que en México está cobrando una enorme importancia porque nos reconocemos como un país pluricultural donde etnias, pueblos, culturas, convivimos y que necesitamos aceptarnos, conocernos y convivir. Y lo va a impartir María del Carmen Alaniz Figueroa, quien es integrante de la Iniciativa de Integridad Electoral de la Fundación Kofi Annan. Luego, más adelante, tendremos una presentación sobre el uso de herramientas digitales y la tecnología en la promoción y difusión de la educación cívica y la cultura democrática. Ya no podemos ser ajenos a las alternativas que nos dan las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás. Son un vehículo sumamente importante, crecientemente importante para la promoción de la cultura ciudadana. Y una conferencia magistral a las 3.15 de la tarde de Lorenzo Córdoba Vianelo, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y que precisamente esta conferencia la vamos a tener en el Teatro Juárez. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando por la tarde, pero otra vez exactamente en mesas de trabajo. Entonces, a grandes rasgos esa es la programación. Uno puede entrar en la página, ver el detalle de este programa. Se están inscribiendo como ponentes en las mesas de trabajo compañeros de los organismos públicos locales y pues ahí pueden conocer ese detalle. Muy bien, pues agradecemos mucho que hayan venido a compartir con nosotros los detalles particulares sobre este encuentro que van a sostener ya en 10 días prácticamente y bueno, pues les deseamos mucho éxito también en este evento. Al contrario, Carmen, gracias a ti, gracias a Zona Franca y un saludo a todas las personas que nos siguen. Gracias a ustedes y también gracias a ustedes por estar al pendiente de nuestra información. Yo lo invito a que continúe al atento a nuestras noticias a través de zonafranca.mx y que nos siga en nuestras redes sociales. ¡Gracias!